Tienen un gato a un lado, me están ahí picando, hasta se ve la mano. ¿A ti? ¿No? ¿Estás bien? ¿Verdad? No, no, por ti, güey. Puebla, César Juárez, Changa, ay, güey, se van a enojar por mí. Porque dice que eres cabrón, todos lo van a ver. Pero sí le ganan, traen gatos que están ahí picando y que tocan. Y voy a un saludo para la vegana y vamos a llevar. ¿Todo está chido, no? Ya nomás habla. Como Merolito. No. Es que nunca como que se ha interesado a hacer un show. Ok. Yo me voy a regresar porque obviamente necesitamos una historia. Una historia de José Luis. ¿Sí? Obviamente tú no dijiste, este, desde que fuiste usted de razón, de seis, siete años voy a hacer lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Como todo niño, cargaste, hiciste travesuda, tuviste una vida, ¿no? Cuando tú tienes doce años y dices, tomas un poco de... Más abajo, más abajo. Más abajo de los doce años. Kinder, Kinder, seis años ya sabía lo que iba a hacer. Tú ya tenías noción de la música. ¿Cómo te involucras en la música? Eh, no que ni coloque, sino que lo que quería hacer era. Y eso fue. O sea, tú pensabas hacer algo especial en tu vida. No sabías si iba a hacer la música. No, no, sí sabía que era la música. Ya veía... Ya me veía. Ah, también. Ok. ¿En qué momento tú, este, decides ya, pues, tener una relación... Pelaron, eh. ¿Tenías una relación cercana con los sonidos? O simple y sencillamente, aquí se te ocurrió decir algo, pero pasará, es que necesitamos un aparato, vamos a comprar un aparato Electra y vamos a escuchar música. Ninguna cercanía contra esa pinche bola de culeros. Igual mis papás, todos me mandaron a la verga. Los tuve que robar para poder comprar unos pinches bocinos. Me chingué a Benito Juárez, aquí de la Glorieta. Le robé los pinches, eran, ¿cómo se llama, compadre? Cuarzos. Cuarzos. El María Dolores. ¿No de los cuarzos cuando existían? Robé. ¿Qué son los cuarzos? Cuarzos eran unos pinches focos grandotes. Ah, ok. Que venían pintados. Ajá. Y luego, de las pinches tarimas de esas de madera grandota, se le compré, y luego hice una cajota, unos pinches sopies con una pastilla que... Prendía a pagar, y no, pues yo felicidad. Pero no podía tener eso en mi casa, porque ya había robado. Porque era... Lo tenía enfrente de mi casa. ¿Eso a qué edad? ¿A los 12 años? Sí. A los 12 años. Ok. ¿Empiezas, qué, a fabricar, digamos, tus partes? No fabricar, o sea, compraba lo que veía y echarle ganas a tocar, adaptar el pinche electra con un ventilador, para que aguantara más putazos, más cocinas, con esa parada. ¿Parte de lo que tú tenías, pues, era... prestado? No, no tenía, porque batallaba un chico para que mi papá, usted, prestara, ese cabrón que en paz descanse, lloraba. Oh, entonces, ¿sí tuviste el apoyo? ¿De alguna manera? Nunca. Bueno, ¿cómo le hacías a esa edad para ir a esos aparatos? Pues, robé, cabrón, no te estoy diciendo que robé. Pero dices... No mames. Dices que compraste también. No, no compré, güey. Primero robé. Sí, primero robé. Me fui a tocar, vieron la inquietud mía y la chingada, y ahí como que mi papá dijo, bueno, a ver este güey, poco a poquito. No mames, me vio con un pinche diablito a vender cassettes, güey, piratas, a la meda. ¿A esa edad? Sí, güey. ¿Sí? Pinche profe, perro, vente, güey, a la casa a vivir y a piratear y machín, pues, era un armado. Nada más de piratear. ¿A muy temprana edad? Sí, pues, este güey se va a México, pega en las cajas, y a dos pesos el cassette, güey. Imagínate, en ese tiempo, con celofán, ya después aquí los maquilábamos. No, no, no. Así fue por... Pero yo me iba en un diablo. Me compraba una pinche torta de esas, así. No, mami. Oye, ¿qué traías en tu diablito? Los cassettes, las cajas. Ok. O para ir a vender. Vi una grabadora que, uy, está ahí arriba de una Sony, de pilas, y pones ahí los cassettes y los probabas a los tecos, que se bajaban ahí del camión, güey, pinches tecos, se las metías a cinco baros. Ahí me decía, da los a dos. No, no, chinga, a su madre a cinco. Es que desde, 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 muy chavo, tú tienes que enfrentarte a la vida. Ese pinche perro, ese maestro, me trajo una pinche, se dice, araña. De plástico, güey. De un pinche traste y giraba. Yo feliz, pinche araña de un traste, negra, pinchada. Un pinche esfoquillo de 12 volts. Y ya giraba, yo feliz era. Yo tenía ese iluminación. Feliz de la vida. Bueno, entonces llega el momento que tú empiezas a salir de al toro, como decimos nosotros, ¿no? De arrolar. Porque hasta en la secundaria me arrobe un puchemesabanco para hacer la carrera. Ah, ok. Así es como inicia esta aventura de salir a arrolar. ¿Parte? Parte. Cuando tú empiezas a adquirir tus cositas, pues, obviamente eres un niño. No, 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 no. Pero un padre. No, güey, no, o sea, mis jefes eran culeros. Pinche doña Coco. Pinche vata en la esquina. La hija de su pincha madre. Esperándome que me iba de culero a ayudarle a la gente así, güey. Florescente. Hija de su puta. Me va a putear. Me pegarán, cabrón. ¿Qué padre? Y güey. No, pues, es que era rebelde. Simplemente me tíban a pegar. O sea, como rebelde. Tratando de ayudar a la banda de San Luis. ¿Cómo va a ser rebelde con las mamadas que escuché? Como no. Tenía que hacer algo. Ok. Son mames. ¿Y cómo empiezas a crear todo esto? Pues así el PC, güey. No, sí. Empiezas a pedir. Me quedaba hasta en las discos dormido. Me andaban buscando que ya no llegaba a la casa. No estaba Stateway. No, que estén antiguarios. Que en de Miss Company. Limpiando discos, güey. ¿Por qué le empiezo eso? Pues, ¿de qué podía entrar? Si no sabía nada. ¿Pero quererte poner a limpiar discos? No, no, o sea, da mi chance. Me gusta. O sea, yo por ver ahí las programas esas. Ajá. Cuando lo traes. Lo traes. Ahorita me puedes poner el aparato que tú quieras. Y lo traes. Lo hago. Es que tienes ese don. Naces. Para hacer las cosas. Pero bueno, todo es un proceso. No agarraste y llegaste. Bueno, sí quisiste hacerlo. Pero yo creo que también tuvo su... Tú mismo lo haces de orilla y dices. Si no di putazos que me da mento, pues me porto bien y estudio. Pero si el cuerpo te dice. Hazlo. Tú tienes que hacerlo. Ok. ¿A los cuantos años haces tu primer mes? 86. 86. Hace 35 años. ¿Cuántos años tenés? Mi mamá, 16 años. 16 años.